Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo podemos reparar nuestro dispositivo si se nos queda en el logo de Apple, si se nos queda en el modo de FU, en el modo de recuperación, si se nos queda la pantalla negra o cualquier tipo de problema que ustedes tengan en su dispositivo. Gracias a OneDayShare por patrocinar este video y darme la oportunidad de mostrarle este maravilloso programa que tiene un sinnúmero de funciones como ustedes están viendo aquí en la pantalla, no solo para reparar el sistema operativo, sino para recuperar datos, para cambiar de un dispositivo a otro y muchas cosas más. Todo lo que ustedes necesitan se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción del video. También les voy a dejar un link en la cual se pueden ganar una licencia totalmente gratis de este maravilloso programa. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. En este momento vamos a utilizar lo que es la reparación del sistema operativo. Como ustedes pueden ver, este es el programa o la parte donde podemos utilizar esta sesión para reparar nuestro dispositivo. Como ven, voy a utilizar un iPhone 5S y les voy a mostrar todo lo que tiene este iPhone. Estas son todas las aplicaciones que tienen y lo voy a restaurar. Y aquí tengo algunas fotos que también la voy a dejar ahí para que ustedes vean que cuando restaure el dispositivo van a estar. Así que tenemos otro modo que es el modo avanzado. Si utilizamos esta opción, todo lo que esté en el dispositivo se va a borrar. Así que si no, si a ustedes no le importa, ustedes pueden utilizar esa opción porque todo lo que esté en el dispositivo se va a borrar. Pero yo voy a utilizar el modo estándar que va a restaurar el dispositivo, pero nada, absolutamente nada de lo que ustedes tengan se le va a borrar. Así que vamos a empezar rápidamente. Aquí le damos a comenzar y nos dice que tenemos que poner el dispositivo en modo DFU. Es muy sencillo de hacer. Esto depende del dispositivo que ustedes tengan. En mi caso, yo voy a utilizar un iPhone 5S. Así que vamos a comenzar a poner el dispositivo en modo DFU. Presionamos el botón de Home y apagado al mismo tiempo hasta que la pantalla se ponga negra. Cuando se ponga negra, entonces soltamos el botón de apagado y dejamos presionado el botón de Home por unos segundos hasta que se ponga en modo DFU. Cuando se ponga aquí, ese no es el modo que nosotros queremos. Tenemos que ponerlo que se quede en la pantalla negra. Así que vamos a hacerlo nuevamente. Esperamos unos segundos y lo soltamos. Aquí si seguimos presionando lo que es el botón de Home, no sé por qué, no me está dando. Vamos a hacerlo nuevamente. Tenemos que hacer que la pantalla se ponga negra para que nos funcione. Así que vamos a esperar. Ahora lo soltamos y esperamos hasta que se ponga la pantalla negra como ustedes están viendo aquí. Una vez que ya esté en la pantalla negra y la computadora lo reconozca, entonces ya podemos salir de aquí. Aquí en la computadora no me sale, pero ya el dispositivo está en modo recuperación. Le podemos dar atrás y nos va a dar esta opción. Como ustedes pueden ver, ha detectado un iPhone 5S y está en iOS 12.3.1. Algo muy importante que deben tener en cuenta, si ustedes quieren hacer jailbreak, si ustedes tienen una versión en específica para hacer el jailbreak, no hagan este procedimiento porque se lo va a actualizar a la última versión que esté en el momento. En este caso es iOS 12.4, me parece que es. Así que aquí le vamos a dar descargar si no tenemos el software descargado, pero si lo tienen descargado, solamente le damos aquí a seleccionar y aquí vamos a buscar el iOS que vamos a utilizar, que es este en mi caso. Así que le doy a abrir y después ustedes verán que va a comenzar el proceso de restauración o de reparar el sistema operativo. Algo muy importante que deben tener en cuenta a veces es posible que le dé un error. Solamente tienen que tratar nuevamente hasta que le funcione. Como ven, ha reconocido el dispositivo. Es un iPhone 5S. Ahora solamente le damos reparar y ya automáticamente aquí va a comenzar lo que es el proceso de restauración. Así que yo tengo el dispositivo aquí para que ustedes vean que todo lo que estoy haciendo es grabado. O sea, para que ustedes vean todo lo que pasa en el proceso. Esto yo lo voy a poner rápido para que ustedes no tengan que esperar esos 10 minutos aquí. Así que voy a dejar que esto termine y después regreso con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ustedes pudieron ver, como pudieron notar, ya ha terminado el proceso de reparación. Y le voy a enseñar a continuación de que nada de lo que yo tenía en el dispositivo se me ha borrado. Así que vamos a esperar hasta que el dispositivo encienda. Incluso se le va a quedar la contraseña que yo tengo en este dispositivo. Le voy a mostrar cuando encienda para que ustedes vean qué maravilloso es este programa que podemos restaurar otro dispositivo sin perder ninguno de nuestros datos ni aplicaciones. Así que vamos a esperar hasta que encienda el dispositivo. Mírenlo aquí, aquí está la contraseña, la que siempre he tenido en este dispositivo. Y ustedes verán que están las aplicaciones que yo tenía, la que les mostré al principio. Mírenla aquí. Y también están las fotos que les mostré cuando empecé a hacer la restauración. Mírenla ahí, están las fotos. No les muestro nada más porque es lo único que tenía este dispositivo cuando hice la restauración. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Una vez más, gracias a Wondershare por darme la oportunidad de mostrarle este maravilloso programa a ustedes. Así que yo espero que este video les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en la descripción de este video. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro IOS se despide de ustedes. Chao.